Hoy vamos a ver cómo ayuda el jugo de papaya, para qué sirve el jugo de papaya y cuáles son las propiedades curativas del jugo de papaya para la salud. La papaya es una fruta originaria de México. Pero actualmente es cultivada en muchos países. Es una fruta tropical, rica en nutrientes pero con pocas proteínas. Tienen un sabor dulce y como todas las frutas la papaya puede ayudar a prevenir y curar algunas enfermedades. Veamos el jugo de papaya para qué es bueno especialmente cuando se toma en ayunas. Y les invitamos a que se queden hasta el final del video y así puedan conocer los beneficios que tiene el jugo de papaya para la buena salud. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los increíbles beneficios del jugo de papaya para la buena salud. Y sin más preámbulos empecemos. 1. El jugo de papaya para la digestión. Contiene una enzima digestiva que ayuda a absorber mucho mejor los nutrientes de los alimentos que consumimos. Además mejora el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento, irritación intestinal, dispepsia e incluso las hemorroides. 2. El jugo de papaya para el corazón. 3. El jugo de papaya para el cáncer. Previene y ayuda a curar el cáncer. Esto es posible gracias a los antioxidantes y su alto contenido en vitamina A, y C. 4. El jugo de papaya para el colesterol. Reduce el colesterol, las vitaminas C, y vitamina E, y los antioxidantes que contienen, limpia nuestras arterias y reduce los niveles de colesterol, por consecuencia nos ayuda a perder peso. 5. El jugo de papaya para la artritis. Debido a las propiedades antiinflamatorias ayuda a sanar y mejorar problemas de la artritis. 6. El jugo de papaya para el estómago. Evita problemas gastrointestinales. 7. El jugo de papaya es un diurético natural. Es de gran utilidad para las personas que toman medicamentos diuréticos, para problemas de estrés y ansiedad, para los que tienen un sistema inmunológico débil. 8. El jugo de papaya depura el organismo. 9. El licuado de papaya es de gran beneficio en las dietas, debido a que éste sirve para desintoxicar el organismo del cuerpo. También, ayuda a tener un mejor funcionamiento del hígado y el páncreas. 9. El licuado de papaya promueve la salud de la piel. Los ingredientes de la papaya, hoy en día gracias a los avances científicos están siendo utilizados en tratamientos dermatológicos para diferentes problemas en la piel. 10. Además, al tomar licuados de papaya estarás ayudando de forma interna a tener una piel saludable. Esto se debe a que la papaya contiene elementos suavizantes, hidratantes, exfoliantes y regenerativos. La papaya sirve para curar quemaduras e irritaciones de la piel provocadas por el exceso de exposición al sol. 10. Ayuda a sanar cicatrices externas e internas de la piel y también sirve para eliminar las manchas y pegas ocasionadas por la exposición solar, a la misma vez hace que la piel sea más suave. 11. Pero no solo se limita ahí, sino que también el jugo de papaya ayuda a combatir el acné, limpiar el colon, combatir la resaca, colitis, celulitis, hígado, eliminar parásitos, para bajar de peso, etc. 11. Como vemos, las propiedades curativas que tiene la papaya son variadas, ya que puede ser consumida de distintas formas, en este caso en un jugo. Sin embargo, lo más recomendable, es comerla directamente para no perder sus propiedades, de preferencia consumirlo en las mañanas o antes de la comida, para tener mejor provecho y de paso mejorar nuestro metabolismo. 11. Ahora pasaremos a preparar un delicioso batido de papaya. 12. Necesitas estos ingredientes. 13. Una taza de mango pelado y cortado en trozos. 14. Una taza de papaya pelada y cortada en trozos. 15. Una taza de jugo de naranja. 15. El jugo de 3 limones. 16. Azúcar o miel al gusto, y 4 tazas de agua. Método de preparación. 16. En una licuadora agrega el mango, la papaya y licúa hasta que quede como un puré. 17. Agrega el jugo de la naranja, el jugo de los limones y el agua. 17. Después licúa hasta que obtengas una mezcla homogénea y por último sírvelo con hielo. 18. Como puedes ver, preparar un licuado de papaya no es muy difícil, de hecho, puedes poner a volar tu imaginación y combinar esta deliciosa fruta casi con cualquier otra y prepararte licuados con mucho sabor y textura. 18. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. 19. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. 20. Te espero en el siguiente video. 20. Te espero en el siguiente video.